¿Alguna vez te has levantado con la sensación de que algo muy especial te ha pasado la noche anterior, pero no te acuerdas ni de qué, ni cómo, ni con quién? Como cuando sueñas que te enamoras y al día siguiente te quedas con la sensación todo el día y sabes perfectamente que esa persona no existe. ¿Quién habrá sacado esa foto? ¿Quién habrá perdido en la oportunidad de enamorarme? A alternativa de luces, la cara de la máquina到底 50 a 50 a 50 a 50 a 70,עם cib�ón. relaciones en las luces por glas, arregl hídstenhoramente hacia la unión ¡Gracias! ¡Gracias!